¡Suscríbete al canal! No tengo ni idea de dónde la he sacado Pero bueno ¡Ay! Es que hace mucho que no juego Madre mía Lo que me voy a hacer aquí Es que No me mola Es que si fuera liso El suelo, es decir, que hubiera un material Solamente diría Bueno, esto es muy fácil, yo que sé qué Y me lo pasaría Pero cuando hay lava Uno se lo plantea Y es que además tal vez pierdo la espada Que tampoco sé dónde la he sacado Pero bueno Por algo la tendré Parece que la serie tampoco la habéis seguido mucho No es una serie que os haya gustado No sé A ver, sí, que os ha gustado y tal Pero no No sé, me esperaba que os gustara más y eso Por ahí no puedo, ¿eh? Saltaré y me mataré No sé si me entendéis Que esperaba más visitas Más participación Participación vuestra No sé si le queda mucho a la serie ¿Y ahora qué? Uf Que esto está mal hecho, ¿no? Joder, pues me lo estoy pasando de tirón Ahora me caeré Por bocazas Uy ¿Y ahí qué hay? Ahora me han dejado con la intriga A ver qué hay ahí A ver si tenía que ir ahí No, parece que tengo que ir ahí ¡Iu! ¡No! No, tío Eh, que estaba Estaba allá arriba, ¿eh? Me quedaba nada Bueno, bueno, nos lo pasamos Que esto es un momento Solamente oiréis las teclas del teclado Bastante Tengo que comprar un teclado bueno Pero no tengo dinero No tengo dinero ¡Ay! ¡Ay! Ahí Ahí Yo llego ahí ¡Sí! He llegado No puedes No puedes ser Has escapado Pero yo aún sigo vivo O tal vez nunca lo he estado Ja, 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 ja A ver qué hay aquí Ah, ahí está No hay nada ¿Y aquí qué hay? Sí, aquí tampoco hay nada ¡Qué tristeza! ¿En serio no hay nada? Ah, que es el final, ¿no? Vamos ¿Y esto? Bueno, tío A mí me da la impresión que hay algo ahí Pero bueno Pero como no he llegado hasta arriba de todo No sé si esto es el final, tal vez Tal vez haya algo allí Creo que voy bien Creo que voy bien, ¿no? Sí Creo que voy bien ¡No! Joder, ya es la segunda vez, tío A ver Es que este teclado hace muchísimos ruidos De los teclados que te das una tecla Y resuena por todo el barrio Uff Olé Olé No, tío Es que Mierda, shift, tío No sé si es Ni pa Sí, ya ves Ya vas a llegar hasta ahí Bueno, tío Me estoy cabreando Yo creo que ya está En el nivel Es decir Creo que tal vez No sé Es que Si no se carga Quiero decir Si ahí arriba Me ponía que ya He acabado No creo que arriba Haya nada Es decir La verdad no creo Y si no Ahora lo hacemos con él Bueno, no sé Si me vuelvo a caer Me cabrearé Pero bueno Muy bien Muy bien Perfecto 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 Tu puta madre ya Vamos a coger el creativo Vamos a ir allí arriba de todo Porque tampoco Voy a estar aquí Bueno Ah, que ahora no tengo nada ¿No? Ah, que no Me he puesto too many items No me lo dirás En serio Tan down soy Bueno Pues lo hago otra vez Y si no Pongo too many items Toma por culo Voy a poner too many items Y vuelvo A ver si se ha puesto Sí Vamos a ver que hay allí arriba Esto no es trampas Para ver si hay algo Y si no lo hacemos Oye tío Que no hay nada aquí Ah, lol Esto es lo que veíamos Pero en serio Es que no puede haber esto No, es que no puede ser Total que Ya está Porque si esto era ¿No? A ver si esto es Eh, sí Es por aquí Esto es el final Sí, esto es el final Vamos Bueno chicos Pues aquí se ha acabado La miniserie Joder Se llenaba de lava esto Mierda de cosa No quería que se llenara de agua No Ahora se ha llenado de agua todo Tío Qué mierda Bueno pues este es el final De la miniserie Tengo un mapa Que os lo voy a decir Porque es que Sí, así vosotros lo elegís En principio No he visto a gente Tampoco lo he buscado Eh Bueno a ver Lo he buscado Pero no he visto a nadie Que lo hubiera hecho He visto gente Pero no Tampoco aquello que Hay a tanta gente Que lo haya hecho El mapa que voy a hacer Es el templo De los dioses Es un minimapa Bueno es una miniserie Quiero decir Que bueno Puede estar bastante bien Vosotros me decís Si queréis que la haga o no Si La habéis visto mucho Por ahí en otros canales O si os da igual Que la haga igual yo Y que no me preocupe Por lo que hacen nosotros No sé Vosotros Decís Vosotros escogéis Bueno Pues nada Os dejo con El final de esta serie Me despido Y vosotros escogéis Si la próxima miniserie Sea el templo de los dioses Así que nada Espero Que os habéis dado Estas Miniserie Tanto como a mí Y hasta la próxima chicos Adiós